No, no, pero explíquese, don Radamay, me dice, bueno que tú estás al servicio de los intereses norteamericanos. Digo, mire, yo lo que soy es dominicano, y usted me ha dicho que esto es fuera de récord. Pues mire, y le pido perdón a las damas que me puedan estar escuchando, ese embajador no es más que un hijo de la gran puta, que me dé pena. ¿Le dio pena ver a Donel Acero? Claro que sí, porque si yo hubiese estado aquí, y hubiese podido hablar con él, como amigo, que le debe lealtad y gratitud, le hubiera dicho que no fuera. ¿Por qué se echó el onel para atrás? Y te explico, no, no se echó para atrás. Claro que se echó para atrás, Aristide. No. Porque si yo vendo, y luego, años después... No, él no había vendido. ¿Vendió una parte? No, en una oportunidad, el fabricante de un componente que tenga que ver con energía nuclear, energía atómica, es el que tiene que darle el destino final a ese componente. Jugando con ellos, cayó en la basura, lo llevaron al vertedero de Duquesa. Ahí, niños de esa zona, lo cogieron, lo llevaron para jugar, y bueno, comenzó a tener efecto en cierto número de personas. Se le podía caer una oreja, se le podía descabellado y descerebrado. Porque solamente un señor, con el historial que tiene, delictivo, que está sindicado como el jefe del cartel de los soles, un cartel que ya es más grande que el cartel de Sinaloa, solamente lo supera a Haití, a Venezuela, hoy en día. A mí no me da ningún reparo, al contrario, con mucho orgullo lo digo, yo soy un hombre conservador. Argentina tiene, junto con Brasil, un organismo regional para el control de la energía nuclear. ¿Por qué? Porque en Brasil y en Argentina hay plantas nucleares. Una conversación de poder con Arícide Fernández Zucco, quien fue presidente de la refinería dominicana de petróleo en gobiernos del PLD, específicamente Leónel Fernández. Pero voy contigo de atrás adelante. Arícide, la refinería, la recompra que hizo el presidente Luis Abinader, desde tu óptica, fue correcta, ¿sí o no? Pero es que la recompra se hizo en el gobierno de Danilo Medina. ¿Continúa? ¿Qué fue lo que hizo este gobierno entonces? Una familia dominicana, para explicarte, cuando Shell se va del país, producto de una situación en la que nosotros encontramos una doble contabilidad, y al nosotros pedir que se hicieran las aclaraciones del lugar y que se ventilara este asunto, ellos optaron por irse. Y del dinero que le deudaban al Estado, las acciones que ellos tenían las dejaron en nación de pago. Pero antes de ir a ese punto, que es muy importante, ¿de qué es entonces que se está pavoneando este gobierno? Porque este gobierno está diciendo que le devolvió a República Dominicana, al país, la autonomía de la refinería. Entonces, no entiendo. Explícame esa parte. ¿Qué fue lo que hizo este gobierno? Bueno, yo, hasta donde yo entiendo, este gobierno, cuando gana, nombra Aguilera al frente de la refinería, y lo que hace es administrar el 100% de las acciones de la refinería. Es decir, ya es el Estado titular de la refinería, pero esa transacción se hizo en el último periodo del gobierno de Danilo. Una familia dominicana quiere las acciones de PDVSA, y posteriormente se la vende al Estado Dominicano, al que es hoy el ministro de Hacienda, Jorge Vicente. O sea, Jorge Vicente fue su familia. No, no. Una familia, amigos míos, muy conocida, los RISEC, compran las acciones de PDVSA, y esas acciones las quiere el Estado Dominicano a través del Ministerio de Hacienda con el ministro Jorge Vicente. Ok. Es entonces eso de lo que se está pavoneando, entonces, el actual gobierno. Eso es lo que usted acaba de decir. Bueno, yo no sé cómo lo podrían ellos expresar en el sentido de pavonearse, porque esas negociaciones... Yo te pregunto a ti si estuvo bien o no la copia, y tú me dices, no, pero fue Danilo. Y en base a lo que tú me explicas, se la hayan en cuenta... Que la negociación se inició en el gobierno de Danilo. Y que la parte burocrática del cierre que le devuelve el 100% al Estado cayó en este gobierno. Exactamente. Pero es que eso no es lo que están diciendo ellos. Pero ya ese era un trámite que se venía haciendo, incluso desde cuando el presidente Leónel Fernández era presidente. Porque yo fui presidente de refinería del año 2004 al 2006. Cuando nosotros teníamos el 51% de las acciones como Estado y la Shell tenía el 49%. En consecuencia de eso, ellos entendían que el Consejo de Administración de refinería era una cosa y la refinería era otra. Al extremo, que cuando yo llego a la presidencia de la refinería, el gerente financiero de la Shell era a su vez el mismo gerente financiero de la respidonza cuando son empresas completamente distintas. Una es una empresa inglesa, holandesa, cuyos propietarios son el Reino de Reino Unido y el Reino de Holanda. y el 51% de esas acciones del Estado dominicano. Cuando se hace el acto fundacional de esa empresa y se inaugura, queda a manos de Shell la administración y operación de la planta de la refinería. Entonces, yo soy el primer presidente del denominado Consejo de Administración que le exige que yo soy el presidente de la empresa que es el Estado. No Aristide Fernández Uco, el que esté ahí en representación del Estado dominicano es el presidente de la empresa porque es el dueño del 51% de las acciones. Tenemos que tomar en cuenta en base a lo que acabas de decir, Leonel le vende a Venezuela y yo recuerdo el debate nacional que suscitó saber que un país extranjero tendría una parte considerable de, si se quiere, de injerencia en la refinería. Pero, tú me acabas de decir que ese proceso de recompra se dio incluso en el propio gobierno de Leonel más adelante. ¿Qué pasó ahí? Usted inició y te explico. ¿Por qué se echó el Leonel para atrás? Y te explico, no, no se echó para atrás. Claro que se echó para atrás, Aristide. No, porque si yo vendo y luego, años después, él no había vendido. ¿Vendió una parte? No, eso se cedió en la acción de pago por la deuda que teníamos producto de Petro Caribe. O sea, estábamos obligados a hacer eso. No, no estábamos obligados. Pero, el Estado tenía una deuda que llegó a acumularse a través de el último periodo en que se nos estaba despachando a través de Petro Caribe en alrededor de unos tres mil y tantos millones de dólares. Nosotros fuimos pagando en la medida de las posibilidades del Estado y esas acciones se le dieron en la acción de pago a PDVSA. Cuando eso, el presidente de PDVSA era el señor Rafael Ramírez que era el ministro de Energía y el que manejaba ese tema era Astrúbal Chávez, primo hermano de Chávez que posteriormente fue presidente de refinería. Debo recordarte que a partir de que yo asumo la presidencia de la refinería en el año 2005 comienza una controversia el despacho del combustible las embarcaciones se ponen en fila para cargar en las refinerías y el turno que le otorgan se llama ventana entonces el gobierno de Venezuela comenzó a incumplir las ventanas pero hay que entenderlo desde la siguiente óptica a Neudi y este es un tema que entra dentro de la geopolítica ¿por qué se crea Petro Caribe? ¿con qué intenciones el presidente Hugo Chávez crea Petro Caribe? adelante revelalo era con la intención de ayudar de ser solidario de aliviar la carga que representa la importación de hidrocarburos para las islas del Caribe no eso es falso era con la intención de tener injerencia y controlar el voto de 15 estados caribeños en los organismos internacionales le hace BID OEA OLADE y otros organismos internacionales yo como representante del estado dominicano fui miembro del comité ejecutivo de la organización latinoamericana de energía fui miembro del consejo de gobernadores de la organización internacional de energía atómica fui miembro del consejo ¿y qué buscamos nosotros bailando en una organización especializada en la producción de energía atómica? explícame eso ¿qué te explico? todas las industrias y los hospitales utilizan partes y componentes que tienen que ver con la energía atómica por ejemplo los cabezotes que se utilizan en los hospitales para los temas de radiología son componentes que tienen que ver con la energía atómica con la energía nuclear por eso hay lo que se llama la medicina nuclear igualmente grandes industrias para ponerte un ejemplo la cervecería dominicana la presidente en una oportunidad el fabricante de un componente que tenga que ver con energía nuclear energía atómica es el que tiene que darle el destino final a ese componente entonces la presidente uno de sus cabezotas agotó su vida útil tenía que devolverlo al fabricante original una empresa que hacía el transporte la llevó al muelle de Jaina Occidental no lo colocaron en el lugar adecuado y unos niños jugando con ellos cayó en la basura lo llevaron al vertedero de Duquesa ahí niños de esa zona lo cogieron lo llevaron para jugar y bueno comenzó a tener efecto en cierto número de personas se les podía caer una oreja se les podía corroer la piel a nosotros nos ordenaron ubicar eso incluso intervino el departamento de energía de los Estados Unidos ¿en qué año fue eso? eso fue en el año 2005 yo imagino que eso no salió en la prensa sí salió ¿salió? ¿de qué manera? ¿maquillado? ¿cómo lo maquillaron? pero te voy bueno no se dijo el riesgo que eso representaba sino que se habían extraviado los cabezotes pero te voy a decir algo peor aún cuando el terremoto de Haití el departamento de energía de Estados Unidos nos pide a nosotros yo como en ese momento como presidente de la Comisión Nacional de Energía que enviemos los equipos nuestros a ubicar alrededor de 7 o 8 cabezotes nucleares que había en Haití que estaban en los hospitales y aquí había un equipo que nos habían donado la OIEA Organización Internacional de Energía Atómica que tiene sede en Viena donde está la sede de los organismos internacionales y ese equipo nunca lo habían usado y a mí me dan la información de que están en unos almacenes bueno vamos pero estaban en Haití no estaban aquí los cabezotes estaban en Haití y estaban bajo los escombros del terremoto pero si es lo que digo los cabezotes estaban originalmente en Haití estaban en Haití a nosotros nos piden que contribuyamos a ubicarlos pero antes de y viene un equipo también norteamericano junto con nosotros y con los equipos que teníamos aquí para ubicar esos cabezotes pero antes de continuar con el relato que es sumamente interesante con esos cabezotes se podía se puede hacer una bomba sucia y explotar un avión o un aeropuerto no se diga más continúa es para que tú entiendas la dimensión de esto y si eso por ejemplo hubiera caído en manos de una de esta banda de barbecue o de los 400 más OU o el que fuera imagínate lo que eso representaba entonces el gobierno norteamericano a través de el departamento de energía establece un acuerdo de colaboración con nosotros y ubicamos de los ocho siete cabezotes hay uno que no ha aparecido todavía que no se sabe donde está eso emite radiación pero en Haití sí pero eso emite radiaciones entonces como te decía yo fui miembro también del consejo mundial de aeropuertos sabemos el peligro que eso representa en un aeropuerto un cabezote sí claro porque tú puedes hacer una bomba sucia con eso entonces también yo estuve en otros organismos internacionales y en todos esos organismos teníamos situaciones con la presión que ejercía el gobierno del presidente Chávez para que votáramos por ejemplo tú recuerdas cuando eligieron a Moreno presidente del BID someramente bueno esa vez Chávez quería que votáramos por un chileno para que fuera presidente del BID del Banco Interamericano de Desarrollo que era de orientación izquierdista y en la OEA Chávez quería que se votara por un salvador por un salvadoreño y no por Almagro oye ¿de cuándo viene eso? y bueno ahí se dio una situación donde el presidente Fernández no aceptó la imposición del presidente Chávez que condicionó el voto de todas esas islas al seguimiento y el cumplimiento de Petrocaribe y recuerda que Petrocaribe se cerró en un momento para nosotros en dos momentos porque cuando Hipólito también cerraron el despacho de petróleo desde Venezuela hacia República Dominicana eso está ahí en la historia y está muy claro ¿qué pasa? que todo el que está viendo está al tanto de lo que está pasando con Venezuela y la OEA ¿por qué no se pasa las resoluciones condenando el régimen de Maduro y demandando la salida del régimen de Maduro solamente se llegan a obtener 17 votos hasta que al final se logró porque los Estados Unidos de Norteamérica lograron que Colombia Brasil y México pusieran una actitud y depusieran la posición que tenían pero todas las islas del Caribe o sea tenían o votaban en contra condicionada a que se le siga dando la asistencia del Petrocaribe en este mes te premiamos doble con 100 mil pesos ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos y aunque la mitad de nuestra mente está en con todos nuestros atletas la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes busca con que anotar que esto se pone bueno a partir del 8 de agosto si agarras tres números se le agarra cuatro en vez de ganarte 50 mil pesos te ganas el doble 100 mil te explico mejor elige tus cuatro números favoritos ve al punto de venta del lotedón más cercano juegue el agarra cuatro por tan solo 25 pesitos y así de fácil te conviertes en un ganador me encanta bueno si es así ponme ahí como 10 agarra cuatro mi amor ay sí pero mire escríbame esto ahí porque esos son muchos números que te tienes pero yo me equivoco bueno te recordaré y al país que en una controversia que yo tuve con el embajador venezolano voy recordando de ese momento Belisario Landis y con su aliado y del régimen de Chávez el señor Miguel Mejía esta controversia degeneró en una confrontación en los medios de comunicación y el presidente Fernández me dio instrucciones de no responderle a este señor bueno resulta que a mí me llama el extinto director del periódico El Nacional Radamés Gómez Pepín y me dice yo estoy en mi apartamento de Miami y me dice que él quiere una opinión mía respecto de lo que dice el embajador Belisario Landis de mi persona y yo le digo mire yo tengo instrucciones de no hablar sobre ese tema y él me dice no no lo vamos a hablar fuera de récord y en la línea está fulano no me acuerdo ahora que periodista muy conocido del Nacional está en la otra línea pero esto es fuera de récord el embajador Belisario Landis dice que tú eres un esbirro del imperialismo yanqui digo ¿cómo? no no pero explíquese don Radamey me dice bueno que tú estás al servicio de los intereses norteamericanos digo mire yo lo que soy es dominicano y usted me ha dicho que esto es fuera de récord pues mire y le pido perdón a las damas que me puedan estar escuchando ese embajador no es más que un hijo de la gran puta que lo que quiere es joder nuestro país y eso era venezolano venezolano patrocaribe sí eso era fuera de récord y al otro día salió en la primera plana del Nacional ¿quién salió? salió Aristide el freno de sufocos textualmente lo que tú oíste que yo dije entonces me llama Rafaelito Núñez y me dice que el presidente quiere hablar conmigo que estaba en el Silicon Valley en California toma el teléfono y ¿dónde está usted chato? yo estoy en Miami presidente pero usted tenía que haber venido en este viaje usted se fue y no me dijo nada bueno señor presidente yo había mandado una carta solicitando el permiso como debe de ser y a mí se me autorizó vía cancillería me dice yo le pedí que no hablara ni respondiera más tú péndame esa polémica hasta que yo llegue bueno el presidente llega yo le explico la situación le digo que permanentemente nos están causando situaciones donde hay escasez de combustible porque la capacidad de almacenamiento que tiene la refinería dominicana de petróleo es muy limitada apenas para una semana y nosotros recibíamos cuatro barcos semanales y si un barco de eso no podía cargar en la fecha que tenía la ventana inmediatamente teníamos un problema de casé y teníamos que irnos a comprar al mercado spot que es como si tú fuese a comprar a un mercado de puja de subasta y entonces ahí te sale mucho más caro que por contrato a largo plazo o mediante un acuerdo como Petro Caribe que en qué consistía porque la gente se lo olvida este es un acuerdo mediante el cual con interés hablando que iban desde un 2 hasta un 1% dependiendo el precio que tuviera el barril de petróleo en ese momento y a 25 años por lo cual es que yo digo que el señor descabellado el señor Diosdado y esto lo digo con el doble sentido de la palabra descabellado y descerebrado porque solamente un señor con el historial que tiene delictivo que está sindicado como el jefe del cartel de los soles un cartel que ya es más grande que el cartel de Sinaloa puede estar diciendo y hablando la sandese que está diciendo cuando comete los atropellos las atrocidades la actitud represiva Venezuela hoy es una tiranía gobernada por un triunvirato encabezado por Maduro Diosdado Cabello y Padrino López eso es Venezuela y yo le voy a decir algo lo digo con toda franqueza y con toda responsabilidad el gobierno y la tiranía de Trujillo no era nada comparada con la que está pasando en Venezuela aquí se ha hablado y se ha dicho mucho sobre lo que pasó durante los 31 años que gobernó Trujillo pero dígame a ver si usted puede dimensionar lo que ha pasado en estos últimos 25 años en Venezuela la represión la persecución la violación de los derechos humanos de las libertades públicas apresando niños mujeres personas incluso discapacitadas ancianos estos son unos criminales unos verdaderos criminales delincuentes a nivel de beneficio comprar o hacerse con la refinería y lo que hizo Leonel de pagar parte de la deuda con la misma Venezuela tenía interés en ello porque vía nuestra refinería Venezuela podía procesar mejor su petróleo no le voy a decir lo siguiente adelante refinería dominicana de petróleo tiene en sus orígenes una capacidad para refinar 33 mil barriles diarios de petróleo lo cual nunca lo ha refinado en su historia en la época que más refinó fue incluso en una de la gestión mía que se alcanzó a refinar 27 mil barriles de petróleo diario porque ya en las condiciones que esta refinería está es un alambique eso no es una refinería entonces el interés de Venezuela era seguir presionando para que República Dominicana se sumara a los dictámenes del foro de Sao Paulo y de su copia burda de hoy día que es Puebla entonces el presidente Fernández no se lo aceptó convocó me dijo a mí y convoque un consejo de administración de la refinería a los cuatro miembros de la CHEL a los cuatro miembros del Estado que yo voy a invitar al embajador Landis y al señor Miguel Mejía que ejerce de embajador de no sé qué cosa que no está descrito en la administración pública ni en la constitución del país ese supuesto título que él tiene entonces ahí en un enfrentamiento que tuvimos y en un careo el presidente Donel Fernández intervino y le exigió al embajador Landis que Chávez tenía que cumplir con el acuerdo porque no nos estaban despachando ni en la fecha ni en los volúmenes que habíamos acordado y todo eso se debía a que no nos plegábamos a los intereses de ellos desde el punto de vista ideológico en la geopolítica internacional para votar en los organismos internacionales las posiciones y la postura que ellos asumían entonces no pudieron ganar la presidencia del BID no pudieron ganar la de la OEA lógicamente ahí pesa mucho la posición de los Estados Unidos de Norteamérica como imperio y como el país más poderoso no solo de América sino del mundo y yo le quiero decir a usted algo que escribí antes anoche cuando estaba viendo esto yo le voy a decir mire en América Latina desde Trujillo Cartillo Armas Armas Galtieri Noriega Somoza Duvalier Batista Belaundi Terres Penochet Hugo Banzer Desi Busterce ¿sabes cuál es no? si no es Castillo Blanco Chávez Maduro Locatro el Trotner ninguno ha llegado a los niveles que ha llegado el chavismo y el madurismo Venezuela fue el país del tercer mundo que estuvo más cerca de formar parte del primer mundo y hoy en día en América todos los indicadores de los organismos internacionales y de los propios órganos como el Banco Central el Ministerio de Hacienda y otros órganos del gobierno venezolano así lo indican es el país con los índices de mayor pobreza de mayor niveles de precariedad de ausencia de servicios de salud de educación solamente lo supera Haití a Venezuela hoy en día pero cuando Dios a mí no me da a mí no me da ningún reparo al contrario con mucho orgullo lo digo yo soy un hombre conservador yo también soy un hombre de centro derecha conservador y estamos buscando gestar un movimiento entre lo que hay y un amigo suyo junto conmigo que es Juan Miguel Castillo Pantalejón para representar el pensamiento conservador y generar un espacio para eso yo no sé si usted conoce lo que es el CIPAC es un órgano que yo le voy a exhortar que usted vea por ejemplo la conferencia el foro CIPAC México o el que hubo en Argentina o el que hubo en España es el centro para el pensamiento político conservador búsquelo por favor C-P-A-C verde México yo sé que usted es un hombre muy acucioso usted a pesar de la juventud porque yo soy mucho más viejo que usted usted es un intelectual y un hombre de fuste porque yo le doy seguimiento y lo veo y si le soy honesto y sincero bueno hasta envidia sana me daba de que a mí no me habían invitado nunca aquí no sé esa es mi forma de ser a producción se durmió con eso pero ya estoy aquí y espero que no sea la última vez que venga con revelaciones como esas que usted hizo o que hiciste del cabezote nuclear en Haití claro que puede ser pero todavía está perdido Neudi yo estoy preocupado por eso eso debe estar debajo de alguno escombro que ellos no lo han encontrado oiga lo que le estoy diciendo yo quiero que usted busque por favor la OIEA Organización Internacional de Energía Atómica y ahí busque para que usted vea que se puede hacer con un cabezote nuclear cuando yo le hablo de una bomba sucia volar el aeropuerto de las Américas lo pueden hacer aquí en este país ya yo le conté que se había perdido uno después y no quiero que se vaya a sentir mal un amigo mío pero en la UCE había uno de esos cabezotes en un almacén que no tenía ni llave ni seguridad aquí tuvimos que ir nosotros a rescatar y a resguardar un cabezote nuclear también en el hospital central de la fuerza armada eso está documentado aquí hay un físico nuclear que se llama Luciano Esbrís que trabajó con el doctor Cuello que también era otro físico nuclear muy preparado de República Dominicana que murió y que era el jefe de eso en la Comisión Nacional de Energía yo me voy un día por instrucción del presidente Fernández a Argentina Argentina tiene junto con Brasil un organismo regional para el control de la energía nuclear ¿por qué? porque en Brasil y en Argentina hay plantas nucleares y yo traje aquí al presidente del organismo regulador de la energía nuclear de Sudamérica el general Raúl Racana hicimos una conferencia y dimos una serie de ciclos de estudio con ese señor pero también le voy a decir a Neudi que aquí la gente habla de jacta se quiere vender como en realidad no es mire aquí yo traje cuando estaba en la refinería a Ecopetrol a PDVSA a Pemex a Petrotrin de Trinidad y Tobago a Cubapé y todos ellos hicieron estudios de prospección que ahora está sobre el debate y eso está en la prensa nacional y documentos que están registrados en la Comisión Nacional de Energía en este país hay recursos petrolíferos los hay y todos los estudios que hicieron Petrobras Pemex Ecopetrol de Colombia Petrotrin de Trinidad y Tobago Cubapé que duraron aquí dos meses Cubapetróleo así lo muestran ahora que pasa yo no vengo aquí a hacerme gracioso a nadie bueno bueno los presidentes en su inmediatismo dicen ah bueno si yo me meto a desarrollar eso aunque yo dure dos periodos eso no le voy a sacar provecho político porque ese es un proyecto que se lleva 10, 12, 15 años el que la gente pueda ver los resultados yo traje aquí y el señor que estaba en el primer gobierno el presidente de Abinader Antonio Almonte que yo lo había enviado al organismo internacional de energía atómica a representar al país y un grupo del PLD incluyendo lo de la OTAN fueron a donde el presidente a decirle que yo lo había mandado a él que había sido presidente de la comisión nacional de energía cuando Hipólito cuando el presidente me mandó a buscar yo le dije usted quería que tuviéramos bien representado o mal representado el país entonces por eso yo lo mandé a él Antonio Almonte entonces usted se lo puede preguntar a él entonces yo traigo aquí a Antonio Almonte y a Leonel también pero déjeme decirle déjeme decirle a Neudi yo trae aquí un proyecto del fondo soberano noruego que ofrecía financiar todo el estudio de prospección y de exploración petrolera formar a los técnicos y profesionales dominicanos y luego cuando se determinara y se explotara el recurso petrolífero en la República Dominicana entonces ellos se cobraban con un porcentaje de la producción y la exportación yo exhorto a los dominicanos a que busquen en YouTube para que vean cuál es así mismo se llama en YouTube el país más próspero del mundo en Noruega producto de recursos petrolíferos todos los ciudadanos noruegos tienen garantizado la salud la educación la vivienda a cada noruego que adquiere la mayoría de edad se le garantiza el financiamiento para su vivienda la educación de sus hijos los servicios de salud todo cubierto por el Fondo Soberano Noruego y eso yo lo traje aquí y el señor Antonio Almonte con una señorita apellido Camaño que estaba de viceministra lo que hicieron fue llamar a Cuba donde está la embajadora concurrente de Noruega aquí para querer por encima de el proyecto y del acuerdo que teníamos con un señor que fue diputado conmigo cuando yo era miembro del comité ejecutivo del parlamento latinoamericano él era del parlamento europeo establecimos una relación a largo plazo y él llegó a viceministro de relaciones anteriores de Noruega y era el que nos estaba dando el respaldo para el proyecto cuando ellos fueron por fuera la embajadora lo comunicó a la cancillería y la cancillería dijo si esa es la forma la transparencia con que en ese país se trabaja nosotros nos retiramos del proyecto porque ya lo hemos canalizado a través de un grupo de personas y de figuras públicas de ese país que han estado en organismos internacionales y no le llamaste la atención después Antonio Almonte por eso yo no lo volví a ver porque lo llamé en par de oportunidades y no me recibió ni siquiera me dieron cita pero bueno eso no es son cosas que me apenan porque la pierde el país pero bueno donde está Antonio Almonte hoy yo soy una persona con criterio independiente Aneudi yo fui hace un mes y pico el programa de un amigo tuyo amigo mío de Daniel Cántara y me cuestionaron al respecto de la presencia del presidente Fernández yo no conozco a Daniel Cántara yo no conozco a Daniel Cántara bueno pero en los medios de comunicación sí sí en los medios sí claro bueno adelante entonces me cuestionaron al respecto de cuál era mi opinión de que el presidente Leónel Fernández que es mi vecino tenemos 31 años viviendo en el mismo edificio en el Naco no en el Diandi 18 donde él ha vivido siempre en el Naco vivía Margarita y él a veces pasaba tiempo allá cuando estaba casado con ella eso usted se refiere por la clínica Corazón y Unido bueno a mí me preguntaron y yo dije mire todo va a depender de lo que el presidente Fernández al retornar al país diga que vio vivió y conoció allá si a él se le ocurre dar aquí esencia y de alguna manera aprobar lo que allí está ocurriendo va a terminar en el zafacón de la historia junto con Samper del proceso 8000 y junto con Zapatero que es un testaferro intelectual de Maduro y que yo no sé si usted sabe pero eso es algo que es conocido el señor Zapatero tiene una concesión de una mina de oro en Venezuela bueno y esto yo lo digo público él me puede demandar si quiere que lo haga el llamado niño Rodríguez Zapatero que es una especie de canciller act-doc del régimen de Maduro de esa dictadura de esa tiranía de ese narcoestado dos cosas vamos por partes ya viendo lo que acabas de decir o sea cuando tú ves a Leonel Fernández a tu amigo y vecino Leonel Fernández compartiendo espacio-tiempo mientras se da el proceso de las elecciones y luego tener que salir a hablar de la transparencia y del nivel de pacifismo con el cual transcurrió el proceso que impresión te da humanamente que tú sientes te da vergüenza ajena cuéntame bueno vergüenza ajena no me puede dar porque yo soy el dueño de mi propia vergüenza lo que me dé pena te dio pena ver a Leonel así claro que sí porque si yo hubiese estado aquí y hubiese podido hablar con él como amigo que le debe lealtad y gratitud le hubiera dicho que no fuera que qué iba él a buscar allá cuando eso era la crónica de una muerte anunciada todo el mundo sabía que Maduro no tenía ninguna posibilidad de ganar esas elecciones y si esas actas se demostraran yo le garantizo a usted que fuera 80-20 y eso no se va a sostener en el tiempo ni siquiera con la imposición de las armas de la fuerza armada bolivariana de la milicia que tienen armada eso no se va a sostener el pueblo venezolano ya perdió el miedo yo tengo alrededor de quizá 45 años que conocí a María Corina Machado porque yo estudié en la democracia cristiana y a mí me dio clase Rafael Caldera Hilarion Cardoso Arichi de Calvani a mí me dieron clase de Andrés Aldívar en Chile llegaste a conocer a mí me dio clase Rafael Ángel Calderón en Costa Rica llegaste a conocer Manuel Fraga en España de casualidad llegaste a conocer a Arturo Uslar Pietri no lo conocí personalmente ok pero yo le voy a hacer un relato a usted nosotros vamos de aquí en un avión que me prestó un amigo Víctor Vargas un empresario venezolano ese es el que tiene que ver con Branca América si no me equivoco Branca América es amigo tuyo Víctor Vargas somos amigos de hace muchos años no quiere decir que yo comparta lo que él haga o deje de hacer estamos claros nos reunimos en mi casa el presidente Fernández Danilo Medina él y yo se forma una comisión y que me desmienta los miembros de la comisión presidida por Danilo Medina integrada por Francisco Javier por Chío Jiménez por Víctor Díaz Rúa Carlitos Paré y yo que era el secretario de la comisión y fuimos a Venezuela primero nos reunimos en la vicepresidencia de Venezuela en el centro de Caracas con el que era el vicepresidente de Chávez ahora se me escapa el nombre continúa continúa tranquilo vale de ahí vamos a la presidencia y nos reunimos en Miraflores con Chávez así como estamos usted y yo aquí y vamos desarrollando los temas de repente llega el tema del embajador Landí y del señor Mejía a quien a quien él le llamaba Miguelón Chávez si ya a mí me había advertido Daniel el grupo que tuviera moderación con ese tema cuando él dijo así yo le dije mire señor presidente escúseme pero ese señor al que usted llama Miguelón allá no llega ni a Miguelín la asamblea de su partido la hacen en una cabina de teléfono y sobre espacio y el presidente Chávez ahí están ellos pregúntele a cualquiera de lo que yo le he mencionado se molestó se paró y se fue del despacho y lo dejó ahí bueno como a la media hora o 20 minutos fueron y lo buscaron entre el vicepresidente Rafael Ramírez que era el ministro de energía y presidente de PDVSA y Víctor Valga y lo convencieron de que volviera bueno ya vino en otra actitud tuvimos una conversación que duró como unos 40 minutos más yo quisiera que usted tuviera la oportunidad de preguntarle a uno de esos que yo le estoy diciendo que estaban ahí el señor Mejía llamó allá y le dijo que esa comisión no era oficial y la presidía el secretario de la presidencia y el ministro de industria y comercio y el presidente de la refinería que era yo que tenía un decreto que me designaba secretario de estado y usted cree que eso es posible pero mire lo que está pasando ahora ese señor se atreve a contradecir al presidente de la república ¿quién? o el Mejía se atreve a decirle perro no sé qué fue lo que le dijo a Celso Barrancini ¿cómo por qué le dijo perro? no lo voy a repetir eso pero bueno pero sí Miguel Mejía hizo la analogía del perro y todo eso tuvimos ese señor y yo hemos tenido varios encontronazos yo no tengo por qué aceptárselo ni tengo tampoco por qué temerle yo ando solo en mi carro no tengo guardaespaldas ni chofer ahora la verdad usted no la puede tapar no con un dedo no ni con todos los dedos de todos los ciudadanos del mundo puede usted tapar la verdad porque siempre va a salir a relucir porque la verdad en la verdad está la palabra de Dios y mire qué es lo que ha pasado en Venezuela se han robado más de 700 mil millones de dólares ese grupo de delincuentes de asaltantes de desarmados que indolente la gente sacando comida de los zafacones de la basura no hay medicina pero ellos tienen dinero para comprar aviones y le incautan uno le incautan dos y compran tres ese Falcon da sol Falcon 900 yo soy piloto y he tenido aviones de pitón no de eso pero lo he tenido tres ese da sol Falcon 900 aquí tiene uno González Buster de eso mismo González Munster ese avión nuevo cuesta casi 50 millones de dólares ese lo compraron supuestamente usado entre 13 y 14 millones pero pocos días después compraron un Bombardier Global que es el avión ejecutivo más grande y con mayor alcance del mundo canadiense el que le iban a incautar a Delsi Rodríguez y ella lo logró recatar ese avión nuevo cuesta 85 millones de dólares ¿dónde estaba ese? ese avión creo que lo recataron en un país europeo no me acuerdo cuál pero también tiene matrícula de San Marino entonces aquí la gente habla de que el avión que llegó a República Dominicana bueno tú no sabes de dónde fue el plan de vuelo de ese avión porque no lo han presentado pero el avión tiene matrícula de San Marino ¿cómo pueden saber si es de Venezuela? ok ya en la parte final eso acaban de atrapar un avión con 2600 kilos de cocaína venezolano que los pilotos y los tripulantes que atrapan dicen que ellos despegaron de Venezuela ok Digo Sato Cabello ha dicho que o sea a Luisa Benader de lo último que dijo fue de que República Dominicana se vería obligada a comprar petróleo a un precio más caro en este caso se refería entre otros Estados Unidos pero hay algo que no me cuadra en eso en el sentido de que Venezuela actualmente no está despachando grandes cantidades de petróleo o sea que en términos prácticos por la propia deficiencia de Venezuela estaríamos obligados a comprar a Estados Unidos pero te preguntaría si en efecto nosotros tenemos desde el año 2017 que no le compramos petróleo a Venezuela ¿de qué está hablando el señor Liodado Cabello? aquí hubo alguien que le dijo al presidente que dijera que nosotros no le hemos comprado medio galón de petróleo a Venezuela hoy el petróleo se compra por galones barril se compra por barriles lo que se compra por galones son los productos derivados del petróleo los productos blancos terminados como puede ser la gasolina el diésel 2 el fuel oil el querosén y de ahí también se trae algo que la Shell nunca reportó beneficio para la República Dominicana del azufre y yo veo una montaña inmensa de azufre de un polvo verde en una refinería que fuimos a ver de ellos en Texas y pregunto ¿qué es eso? y la gente que opera en la refinería me dicen eso es azufre ¿qué hacen con eso? y se vende cuando llego aquí me ando a buscar en los anales de la historia de los libros de lo que es el manejo económico de esa empresa y nunca parece que vendimos un gramo de azufre pero si el azufre se trae en el proceso de sacar los productos derivados del petróleo ¿quiere que le diga algo? para cerrar a ver el señor que era gerente financiero de la Shell era el gerente financiero de la refinería y yo le exigí al señor Rafael Maradiaga presidente de la Shell aquí que él tenía que destituirlo y que el consejo de administración nombrara un administrador independiente que fuera de refinería ese señor era apellido Curi era muy nervioso y un día yo lo cité en una serie de ocasiones en la refinería para hacerle una serie de cuestionamientos él estaba indispuesto fíjese lo que le voy a decir que me estoy corriendo un riesgo nosotros le copiamos la memoria de la laptop y los estados financieros que le presentaban al estado dominicano tal vez tenían 80 100 páginas y el estado financiero de la Shell tenía 500 y yo se lo llevé al presidente Fernández y el presidente Fernández me dijo hágalo público y si se tienen que ir que se vayan que nos están estafando usted quiere que yo le diga algo y el presidente Fernández lo dijo en un consejo de gobierno en Santiago mi principal recaudador es Juan Hernández y después Miguel Coco y el tercero es Aristide Fernández que ya me ha entregado 1800 millones de pesos de beneficio indiviso que desde el 99 la Shell no le reportaba al país oiga eso cuando yo llego a la refinería descubro que desde el año 99 al 2004 la Shell no repartía los dividendos lo tenía su poder en cuentas generando intereses que no le generaban ningún beneficio al Estado dominicano bueno Aristide Fernando Zucco impactantes revelaciones me quedo con el tema del cabezote nuclear que queda pendiente de encontrar en Haití gracias gracias por estar con nosotros que se repita y yo siempre estaré a la orden y te exhorto a que siga siendo una persona tan transparente y que le siga dando la oportunidad a gente joven de venir aquí a expresarse a mostrar que este país tiene talento y que este país tiene futuro se diga más gracias a ustedes también gracias por estar hasta la parte final de esta reveladora conversación a los que no se han suscrito que lo hagan que activen la campanita comenten compártan den like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado Disguida Disguida CC por Antarctica Films Argentina